Hola amigos de Zona Farandulera, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un lindo día. Bueno, aquí estamos viendo a Ari Tenorio, la novia de Luisito Comunica, quien acaba de decirle a todos sus seguidores y al país pues mexicano que acaba de renunciar, que ya no es candidata a pues el reinado para representar a Ciudad de México. Aquí ella va a contar el por qué. No todos por aquí están enterados, pero quiero contarles que renuncié a mi título como Miss Ciudad de México. Fue mi decisión, fue por voluntad propia, estoy feliz con la decisión que tomé, no me arrepiento y bueno, quería compartirlo con ustedes. Esto social, esto no tiene nada que ver con la organización de Miss México, esto es algo muy mío, así que quiero que todas las personas que donaron, estas 47 personas, sepan qué se va a hacer. Así que bueno, deslicen que mañana ya es el último día. En ocasiones a las reinas de belleza les como restringen algunas cosas y hace poco hubo una polémica con esta foto que está ahí borrosa porque pues no quiero mostrarla muy bien. Y de pronto le han llamado la atención por este tipo de cosas, aunque ella no lo ha confirmado. Esperemos que ella misma salga a decir qué fue lo que le influyó en que renunciara a este certamen de belleza. ¿Ustedes qué creen? Nos vemos en otro video, chao.